de la Comunidad de tu celular. El millonario de Colombia tenemos ganador a esta hora y es el número 5483, número ganador 5483, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y ustedes recuerden jugar siempre el chance legal, el chance legal, juegan en Paga Todo, Paga Todo para Todo, feliz día.